Hola, soy Víctor. En esta ocasión vamos a realizar una serie de ejercicios que nos van a ayudar a relajarnos y a fortalecer nuestras piernas. Pero antes les invito que primero hagamos un calentamiento general, estemos listos, preparados. Una vez que estamos activos y listos, entonces venimos y comenzamos con el ejercicio del día de hoy. Bien, ¿qué vamos a hacer? Pues en esta ocasión vamos a hacer una serie de ejercicios de Tai Chi, específicamente de Tai Chi de la familia Chen. Bien, entonces lo que tenemos que hacer primero es abrir nuestras piernas y llevar la punta de los pies ligeramente hacia afuera. Podemos abrir bastante si queremos, si podemos, si aguantamos el ejercicio y si es más incómodo, si nos cuesta más trabajo, podemos cerrar, no es necesario. abrir tanto. Entonces, ustedes elijan qué tan grande van a abrir su postura para hacer el ejercicio. Bien, entonces una vez que abrimos, vamos a flexionar nuestras rodillas, que hay que asegurarnos todo el tiempo de que no se nos vayan hacia adentro las rodillas, mantener todo el tiempo la ingle abierta y la pelvis hacia adentro. Hay que asegurarnos de no inclinar nuestra espalda, no sacar la cadera, sino mantener alineada la cadera con respecto a la cabeza y la pelvis todo el tiempo ligeramente hacia adentro. Entonces, tenemos dos puntos claves aquí. Es importante, pues, que mantenemos una buena postura para evitar cualquier tipo de lesión. La primera es ingles abiertas todo el tiempo, las rodillas intentar que apunten hacia la misma dirección que el pie, es decir, que no se vayan hacia adentro. Y la segunda, girar la pelvis ligeramente hacia adentro para que no salga la cadera y tampoco inclinar la espalda, la cabeza, llevarla al frente. Todo el tiempo la cabeza se mantenga alineada con la cadera, la espalda derecha. Entonces, en este ejercicio empezamos con la rodilla izquierda flexionada y la otra mano a la cintura. Llevamos nuestra mano izquierda igual al frente, los dedos abiertos sin estirar demasiado, los hombros hacia abajo y el brazo estirado. La mano está en la misma dirección y línea que la rodilla. Y en esta posición comenzamos el ejercicio. Primero bajamos la mano y después cambiamos y doblamos la otra rodilla, estirando la rodilla izquierda, derecha estirada. Y llevamos la mano hacia nuestro lado derecho, con la palma hacia arriba. De ahí subir la mano, subimos la mano y después giramos la muñeca y abrimos y regresamos de nuevo flexionando la rodilla izquierda. Entonces, tenemos un ejercicio en cuatro partes. Uno, bajar, bajamos nuestra mano, dos, cambiamos el peso y llevamos la mano hacia el lado derecho, con la palma hacia arriba. Tres, subimos la mano y cuatro, regresamos el peso y llevamos la mano a la posición inicial. Terminamos con la palma hacia el frente, los dedos hacia arriba y otra vez, abajo y adentro. Cambiar el peso y llevar la mano al lado contrario. Arriba, arriba y hacia afuera, regresar el peso. Uno, y dos, cambio el peso y llevo la mano al otro lado. Tres, arriba y cuatro, al frente. Y nueve, uno, dos, tres, y cuatro. Y nueve, uno, dos, tres, y cuatro. Se lo recuerdan todo el tiempo. Inglés abiertas, pelvis hacia arriba. Recuerden que también tenemos videos de Kung Fu, de Qi Kung y por supuesto estos de Tai Chi. Si tienen alguna duda, sugerencia, comentario, me lo pueden dejar en los comentarios. Recuerden que es importante mantenerse activo constantemente, seguido, de preferencia diario. No es necesario que suben todos los días, pero sí que muevan su cuerpo. Y pues recuerden mantener una vida saludable. Coman bien, duerman bien. Tomen bastante agua y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!